La plataforma de transportistas y los agricultores continuarán hoy con su paro indefinido. Que va a suponer más manifestaciones en defensa del campo y cortes en algunas carreteras del país. Piden que se revierta los efectos de las políticas verdes de la Unión Europea, unos acuerdos comerciales más justos y ayudas para afrontar crisis como las de la sequía. La plataforma 6F, en defensa del sector primario, va a informar hoy sobre más detalles de su calendario de movilizaciones. Lola Agumán Saez es su coordinadora y hablaba en los micrófonos de Capital Intereconomía. El 15 de febrero ya Italia se suma a nosotros. No lo ha podido hacer antes por permisos y demás. Y desde Portugal, España e Italia vamos a crear un pacto que en nuestros puertos se van a cerrar a todo aquel que no sea infiel al agricultor, a ganadería y a pesca. Mañana martes el gobierno se va a reunir con los agricultores para abordar el problema de la falta de mano de obra en el campo. Trabajo reunirá este lunes a patronal y sindicatos para avanzar en la prevención de riesgos laborales. El encuentro se produce después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciara que convocaría esta mesa para erradicar el problema de la sinestralidad laboral en España. La mesa va a contar con representantes sindicales de los trabajadores y de la patronal y estará presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. El gobierno aprobará mañana una línea de avales para aumentar la vivienda pública. 2.000 millones de euros para aumentar el acceso a la vivienda, incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a un precio asequible. La medida que se hará a través del ICO volvía a ser anunciada por Pedro Sánchez en un acto electoral en Galicia. Bueno, pues en este próximo Consejo de Ministros nosotros vamos a empezar a poner en marcha esa política de vivienda pública de compromiso para que los jóvenes de nuestro país puedan emanciparse a edades más jóvenes. Por supuesto, vamos a impulsar la vivienda pública en alquiler. La vivienda pública en alquiler, pero también desde lo público podemos hacer que los jóvenes que quieran y las familias, no tan jóvenes, pero que quieran y tengan dificultades para poder acceder a una vivienda lo puedan hacer a la hora de comprar una vivienda. Talgo volverá a cotizar esta mañana. La CNMV levanta la suspensión de cotización impuesta desde el pasado jueves después de que el consorcio húngaro Magia Arvagon haya confirmado que está manteniendo conversaciones y negociaciones en relación con la posible formulación de una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de Talgo a un precio de 5 euros por acción. Las bolsas comienzan la semana con caídas y el IBEX 35 abre hoy para debajo de los 9.900 puntos. Perdían 1,6% en la semana por el mal comportamiento de la banca y a pesar de que el SP500 conseguía cerrar por encima de los 5.000 puntos por primera vez en su historia. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Está pegado a máximos históricos, continúa con esos 5.000 por encima. El Nasdaq también desatado a pesar de algún valor que otro que no está peleando por romper nuevos máximos. Me viene a la mente Tesla, por poner un ejemplo, pero muy fuerte, sí, muy fuerte el mercado. Y, como digo, poco que no asuste el dato de mañana de inflación. Y, ojo, el de los jueves de ventas minoristas, esta semana, pues, más de lo mismo, ¿eh? Tiene toda la pinta de seguir el festival alcista. Esta mañana los futuros en Estados Unidos vienen recortando. Apenas lo hacen un 0,03% y están subiendo ahora mismo los futuros en Europa. Un 0,17% el del DAX y un 0,1% el futuro del Eurostock 50 en Asia. Tenemos a la mayoría de bolsas cerradas, como la de Hong Kong, el Nikkei de Tokio, también cerradas por las festividades del Año Nuevo Chino, las bolsas de Shanghai Shenzhen y también la de Hong Kong. En la agenda económica de la semana destaca la publicación del IPC de enero en Estados Unidos. Lo vamos a conocer mañana martes, 2 y media de la tarde, hora española. Ignacio Baquiano es country manager del Leversers en España. Aquí datos del IPC americano, que veremos cómo está esa inflación. Estamos en previsiones de un 0,3% en la subyacente. Y de año en año que estemos en tasas del 3,4%. También saldrán retail sales, producción industrial y datos de creación de viviendas y de nuevas licencias de construcción. Con lo cual tendremos una semana relativamente positiva o buena a nivel de datos macroeconómicos. Mañana se publica también la encuesta ZYW en Alemania. El miércoles el PIB, la tasa de desempleo y la producción industrial en la eurozona junto a la inflación en Reino Unido. El jueves el IPC definitivo de enero en España, el PIB del Reino Unido y Japón y la balanza comercial en Europa. Y el viernes conoceremos la inflación en Francia y la confianza del consumidor de Michigan en Estados Unidos. En el apartado de resultados empresariales, turno esta semana para compañías como GALP, Maffre, Heineken, Orange y Renault. La justicia de Estados Unidos cita a Elon Musk para testificar sobre la compra de Twitter. Tendrá que declarar en la investigación de la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, sobre la adquisición en 2022 de esa red social por parte del multimillonario. Musk no acudió a una citación el pasado 15 de septiembre en la que debía prestar declaración como parte de la investigación. La Unión Europea cierra la reforma de las nuevas reglas fiscales. El Parlamento Europeo y el Consejo llegaban el sábado a un acuerdo sobre esas reglas fiscales que no se empezaron a aplicar hasta el año 2022. El objetivo es que la deuda de los países no supere el 60% del PIB y que el déficit no rebase el 3%. Israel intensifica sus ataques sobre la franja de Gaza. Noche intensa de bombardeos que dejan al menos 52 muertos en los ataques aéreos de Israel en la localidad de Rafah, en el extremo sur de la franja de Gaza. En las últimas horas, Hamas había avisado de que una entrada militar de Israel en Rafah supondría el final de las negociaciones sobre la liberación de Renes. Argelia cancela su reunión con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Dice que por problemas de agenda y apenas 12 horas antes de que se produjera el encuentro que iba a suponer la normalización de las relaciones entre ambos países. Tampoco tendrá hoy lugar la reunión prevista en Bruselas entre Bolaños, Pons y el comisario Reyners para avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial por una gripe del vicesecretario institucional de los populares. Y Galicia entra en la recta final de la campaña electoral. Elecciones el próximo domingo y hoy día de encuestas en la prensa y en el CIS, que va a publicar este lunes su barómetro de febrero. Recta final de esa campaña que viene marcada por la matización de Alberto Núñez Fijó sobre la posibilidad de indultar a Carles Puigdemont.